Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi 11T vs el vivo V21. Primero me gustaría que apoyes mi contenido con un hermoso like, no te cuesta nada y me ayuda un montón. Entonces comencemos. BOTONERA En el Xiaomi 11T encontramos las siguientes dimensiones 164.1 x 76.9 x 8.8 mm de grosor y un peso de 203 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido, que además tiene la función de lector de huellas digitales. En la parte superior tenemos el altavoz, el micrófono de cancelación de ruido y el puerto infrarrojo. En el lateral izquierdo está completamente liso, sin nada que resaltar. Y por último en el marco inferior tenemos la bandeja para la tarjeta SIM, el micrófono principal, el puerto USB tipo C y el segundo altavoz. En el vivo B21 encontraremos las siguientes dimensiones 73.9 x 159.7 x 7.3 mm de grosor y un peso de 176 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido. En la parte superior tendremos únicamente el micrófono de cancelación de ruido. En el lateral izquierdo no tendremos nada. Y por último en el marco inferior está el altavoz, el puerto USB tipo C, el micrófono principal y la bandeja para la tarjeta SIM. Adicional a esto tenemos que el lector de huellas está incrustado en su pantalla, en la parte inferior. En términos de diseño tenemos dos dispositivos que están construidos a base de cristal, pero que estéticamente distan demasiado. Por un lado está el Xiaomi 11T quien tiene una textura lisa brillante que lo hace ser un imán de huellas digitales, en donde sus bordes posteriores son curvos, lo que lo hace también adaptarse más fácil a tus manos, pero que paradójicamente siento que el diseño es lo mismo que vemos en diversos dispositivos, no hay un avance sólido y tampoco me parece tan bonito. Por otra parte tenemos al vivo V21 que la textura sigue siendo lisa, pero no es brillante sino más un tono mate que luce muchísimo junto a un recuadro de cámaras bien pensado, con unos bordes rectos que convierten al equipo en un celular plano totalmente, dándole un estilo bastante premium. Pasando a la parte delantera tenemos que este vivo V21 posee un notch en forma de gota de agua, lo que es bastante intrusivo y molesto para reproducir contenido, en cambio su rival posee un notch en forma circular que si es totalmente un avance a lo presentado por su rival, los dos celulares cuentan con los marcos bien logrados y reducidos que te darán un visual bastante agradable. La sensación en mano es de lo mejor que he tenido en los últimos meses con este vivo V21 debido al poco peso que trae con tan solo 176 gramos y un grosor que es de envidiar, ya que este es un terminal muy pero muy delgado. Por estos motivos en diseño gana el vivo V21. El Xiaomi 11T cuenta con el procesador Dimensight 1200 octa-core que corre a 3 GHz, acompañado con la GPU Mali-G77-MC9. El vivo V21 cuenta con el procesador MediaTek Dimensight 800U octa-core que corre a 2.4 GHz, acompañado de la GPU ARM Cortex A76. En este apartado tenemos dos procesadores de la empresa MediaTek, los cuales son bastante buenos y eso queda demostrado con los puntades obtenidos en la plataforma AnTuTu, en donde el vivo V21 logra 368,111 puntos, mientras el Xiaomi 11T tiene 587,474 puntos, unos resultados que son muy acordes a la velocidad de cada chip, pues para el V21 es de 2.4 GHz en sus núcleos más veloces y para su rival 3 GHz. Este puntaje se ve muy ligado a lo que apreciamos con títulos que evaluamos a lo largo de nuestro análisis, que son de gran demanda gráfica y que existiera algún inconveniente de cualquier tipo sería evidente y lo estarías viendo en tu pantalla, cosa que no tendrás, pues el funcionamiento de ambos dispositivos es excelente, podrás disfrutar de partidas largas de cualquier juego, ya sea como nosotros que abrimos tanto el Asphalt 9 como PUBG, sin tener ningún problema, no hay lag, no tenemos calentamiento de batería, no hay ralentización y tenemos unas transiciones limpias, incluso estableciendo la configuración de los juegos a gráficos altos. Si bien al comparar el funcionamiento de ambos, se ve un poco pero muy poco más fluido al dispositivo de Xiaomi, pero como te digo son diferencias muy pequeñas, pero ¿Qué le bastan para que este terminal de Xiaomi se lleve este punto? En el Xiaomi 11T tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh que viene acompañada con carga rápida a 67W, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en 43 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una duración capacidad para unas 9 horas y 45 minutos aproximadamente. En el vivo B21 tendremos una batería con una capacidad de 4000 mAh que viene acompañada con carga rápida a 33W, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo una hora y 10 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 9 horas y 30 minutos aproximadamente. En cuanto a la batería tenemos que estos celulares cuentan con diferente capacidad, por lo menos el 11T se queda con una batería de 5000 mAh y su rival con una de 4000, siendo una diferencia considerable pero no decisiva. Sumado a esto también tenemos que el celular de Xiaomi cuenta con una estupenda carga super rápida a 67W a diferencia de la de 33W que lleva el B21, pero siento que de igual forma es más rápida la carga del Xiaomi al llegar al 100% en solo 43 minutos, pero con el vivo harás lo mismo en 1 hora y 10 minutos, tiempo que también es excelente teniendo en cuenta lo que se está presentando con los nuevos dispositivos, pero claramente hasta lo que llevamos de este apartado gana el 11T. Pasando a la autonomía las cosas emparejan aún más, pues a pesar de tener diferente carga vemos como los dos dispositivos están a durar encendidos con diferentes tareas durante 9 horas y 30 minutos para el vivo frente a las 9 horas y 45 minutos del Xiaomi. Esto se debe en parte a que el celular B21 cuenta con un modo turbo al momento de abrir aplicaciones pesadas que logra optimizar al máximo la batería, dejándolo demostrado al tener un tiempo casi similar al de su rival, pero como el terminal de Xiaomi fue muy superior gana este apartado. PANEL El Xiaomi 11T viene con un panel AMOLED de 6.67 pulgadas con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 395 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 85%. El vivo B21 viene con un panel AMOLED de 6.44 pulgadas con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 401 píxeles. Además cuenta con un notch en forma de gota de agua en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 84%. Si algo tengo claro es que estamos frente a dos espectaculares pantallas con la misma tecnología AMOLED con una calcada resolución y similar densidad de píxeles, brindándonos una experiencia sin igual cuando esté reproduciendo contenido multimedia. Además que al tener la capacidad de encender o apagar píxeles por separado ayudará a que la duración de la batería se alargue por mucho más tiempo, sobre todo al proyectar tonos oscuros en el panel. Hilando un poco más delgado, podemos ver que existen ciertas diferencias que bajan un poco la experiencia con el vivo B21, pues este cuenta con un notch en forma de gota de agua que aún no logro comprender. Tener una pantalla con características espectaculares y arruinar esas imágenes o contenido multimedia con este tipo de intromisión, que si bien no es algo grave, si lo diferencia de su rival. Por otro lado, tenemos que el Xiaomi 11T cuenta con una tasa de refresco de 120hz, con lo cual podrás disfrutar de transiciones muy rápidas, sobre todo en juegos de gran demanda gráfica. Sin embargo, el B21 se queda con 90hz, que no es malo, pero obviamente es mucho mejor lo que presenta el dispositivo de Xiaomi. Ahora estás viendo la diferencia de una pantalla de 120hz frente a una de 90hz para que notes la diferencia. Por estas últimas razones, el ganador en este apartado es el Xiaomi 11T. El Xiaomi 11T ha incluido un total de tres sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración. Una cámara principal de 108 megapíxeles de apertura focal 1.75, un lente gran angular de 8 megapíxeles y un lente macro de 5. Pasando a la parte frontal tendremos una cámara de 44 megapíxeles con apertura focal 2.0. Aquí nuevamente, como ha sido costumbre en el enfrentamiento, tenemos dos celulares con sensores muy poderosos. Por un lado, el Xiaomi 11T que se queda con tres cámaras traseras, al igual que su rival, pero se diferencian porque el dispositivo de Xiaomi cuenta con la capacidad de tomar fotos a 108 megapíxeles, dando una resolución increíblemente superior a la del B21, que máximo te dará una toma de 64 megapíxeles. Pero seamos honestos, incluso fotografías de 12 megapíxeles tienen excelentes resultados, pues esto no se relaciona en calidad de las imágenes capturadas, simplemente es una medida que nos permitirá ampliar la fotografía sin que se distorsione, lo cual será muy útil para vallas publicitarias, pendones gigantes, pero no para los requerimientos del día a día. En condiciones de buena iluminación, tenemos con los dos celulares unas buenas fotografías muy poderosas, con claridad adecuada, una paleta de color bien ajustada y calibrada, con enfoques precisos y que tal vez falla un poco en el 11T en cuanto a los recortes de las imágenes a tomas cercanas por la falta de definición, pero no es algo alarmante, ya que cuando tenemos aspectos tan bien logrados, debemos fijarnos en esos pequeños detalles que a la larga pueden hacer una diferencia. Como puedes darte cuenta, son fotografías bien iluminadas, con un buen rango dinámico que incluso permite tener unos cielos con los colores reales, bien definidas las alturas de las luces y las sombras se mantienen en el rango adecuado. En ambos equipos, claro está. Pasando a los resultados de las fotos nocturnas, si quiero decirte que a modo personal los resultados que obtuve con el dispositivo vivo B21 para mi fueron superiores. Logra captar detalles con poca cantidad de luz en su sensor, dando imágenes más definidas, claras y sin tanta cantidad de grano, pero si te fijas esas tomas que tenemos con el Xiaomi tampoco son tan malas, pero poniendo una balanza creo que podremos estar de acuerdo en que las fotos nocturnas se lo llevo al B21, con lo cual me deja una gran encrucijada, pues si bien con el Xiaomi puedes tener fotos con mayor resolución, las fotos salen bien en el día en ambas cámaras, pero pasando a las fotos de noche, el B21 es muy superior. Entonces considero que para no complicarme tanto, lo dejaré como un empate. Para el Xiaomi 11T en RAM nos toparemos con una única versión de 8GB. En cuanto a su almacenamiento lo encontraremos en dos versiones de 128 y 256GB que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. Para el vivo B21 en RAM nos toparemos con una única versión de 8GB. En cuanto a su almacenamiento lo encontraremos en dos versiones de 128 y 256GB que se podrán ampliar con memoria ccd. En este apartado se encuentran los dos celulares empatados, ya que tienen la misma versión de RAM así como lo hacen con las versiones de almacenamiento, por lo cual como dije anteriormente es un empate. El Xiaomi 11T le gana al vivo B21 en Procesador, Batería y Pantalla. Por su parte el vivo B21 le gana ampliamente al Xiaomi 11T en los siguientes aspectos, únicamente en diseño. En los aspectos que empatan son Cámara, RAM y almacenamiento. ¿Qué el resultado de este enfrentamiento no te nubla el juicio? Pues la diferencia en cuanto a puntos es bastante lejana, pero los resultados en nuestra experiencia con los dos móviles fueron muy similares, solamente que debíamos guiarnos por las pequeñas falencias y esos diminutos beneficios que tenía un celular comparado con el otro, pero son dos celulares bastante poderosos que sin lugar a dudas, sin importar cual compres, tendrás un equipo para muchos meses de uso con aplicaciones pesadas, cotidianas o lo que se te pegue la gana. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos Gracias por ver el video.